En este vídeo vamos a ver un solo de Paul Gilbert, es un solo con saltos de cuerda, un solo que toca en su primer vídeo Lincenzo Rock y lo que vamos a ver es la parte en la que toca los saltos de cuerda. El solo está basado en la escala de la menor y al final pasa a la menor armónica. Vamos a ver cómo sería el solo tocado lento. El solo tocado lento. El solo tocado lento. El solo tocado lento. En los saltos de cuerda de este solo siempre tenemos que intentar mutear las cuerdas claves. La primera cuerda la dejamos sonar y luego ya las otras las muteamos. La primera parte del solo no las he muteado porque iba muy lento y de mutearlas sonaría bastante que es bastante feo, con tanto silencio entremedio. Pero si sería muteado. Ese es el movimiento principal, empezaríamos practicando eso. Y luego podríamos practicar lo que serían las dos partes del solo por separado. La parte que va descendiendo en la escala diatónica y la parte que se queda en el patrón de la escala menor armónica. Vamos a practicar, por ejemplo, la parte que va descendiendo. Es decir, ya sería la parte de la menor armónica. Se podrían tocar las dos partes por separado en el principio. El solo es fácil de memorizar porque es cortito y es muy lógico. Vamos a verlo tocado despacio y luego lo hemos tocado un poco más rápido. El solo es fácil de основar el rollo. El solo es fácil de hacerlo. El solo es fácil de hacer un poco más rápido. Lo hemos tocado un poco más rápido. Vamos a verlo. Esta es nuestra casilla y ira. Vamos a verlo. Entonces, ya está preparando un par de 15 minutos. ¡Gracias!